Hola, soy Alberto Lebrón de Baymar, aquí en Energy Expo en Miami. Ven a vernos aquí hoy en miércoles, vamos a dos y mañana para que veas todo el nuevo en tecnología con la flaca nueva, la flaca Baymar, pregúntala sobre los nuevos inversores. Estamos aquí para servirte, te esperamos.